Luciana, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre cómo ha estado el proceso de las elecciones aquí en España, específicamente en Madrid. En Madrid y las ciudades que nos corresponden según el padrón de la Ocler de Madrid, la verdad que no ha habido mayores incidentes. O sea, la jornada se ha transcurrido con normalidad. Sí, ha habido poca participación comparada con elecciones pasadas. Yo supongo que la situación del COVID en el que vivimos en España y en toda Europa ha influido. Pero no ha habido incidentes de altercados, todo el mundo ha votado con normalidad, han guardado su distancia de seguridad, la gente ha ido con mascarilla, han entendido cuando se le ha llamado la atención diciendo que desalojan los recintos para que todo fluja con normalidad, no haya aglomeraciones. La verdad que como Ocler y como Junta Central Electoral estamos contentos con los incidentes de aquí de Madrid y de aquellas ciudades que dependen de nosotros. Algunas personas han estado durante la mañana reclamando que no han aparecido en el padrón electoral. ¿Alguna respuesta para eso? Ya el Pleno de la Junta Central Electoral emitió un comunicado sobre eso. Para poder votar en el exterior es obligatorio que el elector se inscriba en el padrón correspondiente. Si un ciudadano sacó su cédula, por ejemplo, en República Dominicana y no dijo en ese lugar que él quería votar en el exterior, no va a aparecer. O como aquí sucede en España, que las personas tienen que venir con su cédula a la oficina de la Junta Central Electoral que le quede más cercana para inscribirse. Lamentándolo mucho, hay mucha gente que si no se inscribió, pues no está dentro del padrón. Sí ha habido confusiones porque en el año 2016, a última hora, hubo una resolución del Pleno de la Junta en ese momento donde se abría el padrón. Entonces, todo aquel dominicano que tenía su cédula renovada podía votar. Y claro, aquel dominicano que en aquella vez no estaba inscrito, pero que pudo votar, entendió automáticamente que en ese proceso podía votar y no es así. Tenía que inscribirse. Eso fue una resolución especial para el 2016. Para el 2020, la ley 15-19 no permite esa acción. Y ya la Junta hace ya dos semanas emitió un comunicado oficial al respecto. Bueno, muchas gracias, Luciana. A tu orden. Luciana, ¿apallido? Díaz. Díaz. Muchas gracias. A tu orden siempre. Bye.